Juan, ¿cómo está Hermes, Vanessa Olivares y Jorge Pereira aquí de Diario 35 y Sonda Noticias los saludan? Vanessa, Jorge, buen día, un gusto como siempre. ¿Cómo andarme? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Bueno, bien. Las que estamos bien somos las señoras, porque hoy es primero de octubre y faltan exactamente 17 días, algunas horas y algunos minutos. Ah, lo tiene todo controlado, señora. Claro, imagínese si no lo tengo calculado, ¿no? El regalo que se espera es importante para esta fecha. ¿Cómo nos vamos preparando para eso, Hermes? Mirá, la verdad que bien, casualmente en estos momentos estábamos tratando de cerrar algunas operaciones, hay documentos de que se trata, pero sí me gustaría aclarar que esta fecha del Día de la Madre es la fecha que más se vende aquí en la provincia de San Juan. Después de las ventas del fin de año, es la que más se vende. Entonces se genera mucha expectativa entre los comerciantes de toda la provincia. Dicho esto, es que esta preparación a la que yo aludo es que hemos hablado con algunos bancos nacionales y algunas tarjetas de acá también locales, en función de que estamos viendo la posibilidad de que podamos bajar la financiación por compras con tarjetas, ¿no? Esto es un poco lo que hoy podemos llegar a, y tratando de agudizar el ingenio, como digo yo, porque no hay muchas posibilidades de hacer muchas promociones en virtud de que seguimos en el mismo país, ¿no? Con inflación, con recesión, los intereses están muy altos. Entonces estamos tratando de ver algunas de estas posibilidades y que recién las vamos a materializar seguramente entre mañana y el lunes. Pero más de eso no les puedo anticipar porque, como les decía, por ahí los aules o los super descuentos se hacen cuando no hay ventas, ¿no? Entonces, por eso es que hago la introducción de que esta es una de las fechas que más se vende. Entonces, es como que se aprovecha esta posibilidad, ¿no? No por los altos costos, sino por la cantidad de mercaderías que se venden. Así que, estamos bien. Seguramente, como ya viene ocurriendo en los últimos años, lo que predomina para esta fecha es la venta de indumentaria, de calzado y la gastronomía, ¿no? Que la gastronomía está andando muy bien, llámense desayunos o salidas a restaurantes, ahora que se puede hacer. Así que, seguramente este año se va a repetir. Y que, como les decía, bueno, esperemos que gastemos lo que más se pueda, por supuesto, porque esto le va a hacer bien al comercio. No como para el Día del Padre, que ustedes gastan un par de medias, un pañuelito, ¿no? Una clásica bufanda. O sea que ha descendido la venta de planchas y utensilios de cocina, Hermes. No, 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 eso no. Claro, claro, estaría buena. Que vuelvan las planchas. Claro. Que vuelvan las planchas. No, no, nada de electrodomésticos para el hogar, cosas que a la mamá le gusten. Por ejemplo, una planchita para el pelo, sí, podría ser una buclera, pero no una licuadora. Esas cosas ya, ¿no? Pero la planchita del pelo se puede usar para los cuello de las camisas también. Claro, claro. Yo estoy con usted, Hermes, estoy con usted. No, no. Mire, Hermes, ya se prevé extender el horario de atención para ese día, porque... ¿Qué problema hay con el tema de los horarios de atención en el centro, Hermes? Sí. Ese es otro tema para charlar en un ratito más. Pero, ¿analizan extenderlo para ese día previo? Sí, seguramente porque les recuerdo que el gobierno de la provincia de San Juan, a través del Comité COVID, lo que nos ha autorizado es un uso horario, una franja horaria entre las 8 de la mañana y las 21 horas, de lunes a sábado. Entonces, el comerciante puede usar ese rango horario. Bueno, esto no hemos sido muy prolijos, porque es una situación atípica esto del COVID, lo que se ha dado. Sí. Nunca el gobierno nos ha dicho, ustedes tienen que trabajar de tal hora a tal hora. Entonces, se han producido algunos desencuentros, de lo cual hago un mea culpa. Pero, lo que hemos hecho nosotros es tratar de ordenar un poco. Y le hemos dicho a los diferentes centros comerciales, sobre todo el Gran San Juan, porque en el interior de la provincia está más claro. Pero, en el Gran San Juan, le hemos dicho, bueno, desde las 9 de la mañana hasta las 13, desde las 16.30 hasta las 20.30 o 21, y en un 80% han tomado ese horario, y un 20% sigue el horario de corrido. Claro. Al día de hoy, por ejemplo, el ECO ha tomado ese horario, también ha modificado el horario la feria municipal. Entonces, es como que nos vamos ordenando un poco, sin que esto vaya a ser un horario definitivo, ni mucho menos. Pero, hoy esta es la situación. Lo que sucede es que, bueno, está la otra contraparte, la de los empleados, que les venía muy bien el horario corrido, pero también tenemos que ver que nosotros, los consumidores, son los que nos hacen mantener abiertos los negocios. Sin duda. Y esos días que han hecho un poquito de calor, en los horarios de la fiesta, no hay nadie. Entonces, estamos con esa disyuntiva. Pero, yo creo que nos vamos a ir ordenando este 80% de los locales que tienen ese horario, y el otro 20%, que digo yo, son los que anteriormente también habrían de corrido. O sea, que no hay mucha diferencia. Y por eso es que se está manteniendo firme el horario este. Claro. El problema es, como vos decías, Hermes, ustedes se basan en las preferencias del cliente, ¿no? Del cliente, del consumidor. Pero por ahí el cliente piensa que tal, si están abriendo de cortado, va y se encuentra con que el local... Donde quería comprar está cerrado. Claro, está cerrado, o si estaba acostumbrado a ir en el horario de corrido, va y encuentra casi todo cerrado. O sea, esto de que no todos estén funcionando al mismo horario, también al cliente le provoca por ahí... No, pero publica, sí. Sí, el encontrar diferentes situaciones, ¿no? Diferentes realidades. Sí, es así. Es así, pero bueno, perdónito. Hoy la situación de pandemia nos ha hecho a que nos sucedan estas cosas y se profundicen a lo mejor estos desencuentros. Pero bueno, estamos tratando, como les decía, a través del diálogo y a través de ir charlando con los diferentes sectores, que nos podamos ordenar. Yo creo que en el tiempo esto nos vamos a ordenar definitivamente. Lo que pasa es que, bueno, no es fácil. Vamos a ponerse de acuerdo, aunque sea en esta fecha tan especial, ¿eh, Hermes? Sí, no, en esto está claro. Esta fecha seguramente que sí va a ser clara porque nos dan un rango horario, como les decía. Y siempre, los días previos al Día de la Madre, por ejemplo, el día sábado, siempre se ha atendido en los horarios de corrido, desde la mañana hasta la tarde, noche, lo mismo que, qué sé yo, la del niño, que relle, que se extiendan. Eso ya está claro. Inclusive nos acompañan las empresas de Ómigo y todo eso. Así que eso estaría, te diría yo, bastante claro, ¿no? No es lo que está sucediendo ahora, pero como te decía, en un 80% de los negocios están trabajando en horario partido y un 20% de corrido. Hermes, empezamos la nota y usted nos comentaba de que están haciendo gestiones para bajar el tema de financiación, ¿no?, por las tasas que cobran por allí las tarjetas. ¿Esto es con bancos o con tarjetas locales, con bancos que tienen su sede aquí en San Juan y emiten tarjetas? ¿Con quién están realizando? Sí, con bancos locales, con tarjetas locales y con tarjetas nacionales también. O sea, no me animo todavía a participarlos porque nos van a cerrar las negociaciones, pero seguramente vamos a tener un par de estas promociones con tarjetas provinciales y nacionales. Claro. ¿Por qué, digamos, el porcentaje de financiación de las tarjetas, ¿en cuánto está? ¿Están más de 50%? Mirá, depende de qué plan, ¿no?, y de qué tarjeta cada uno tiene. El plan ahora 12, por ejemplo, para 12 cuotas que son con interés, están hablando de una tasa del 13% aproximadamente. Es una tasa alta, digamos. Entonces, para 6 cuotas, un 9% y así. Pero lo que estamos tratando, te repito, es poder negociar estos porcentajes, tratarlos de bajar y que sí, esté voluntad por parte de los bancos y de las tarjetas locales. Así que una vez que lo tengamos concluido, ya se los vamos a informar. Bien. De todas formas, usted nombró ahora 12, empieza una nueva etapa de ahora 12. ¿Cómo lo han tomado esto? Y la verdad que es una excelente herramienta, ¿no?, que tengamos esta posibilidad de poder financiar en 12 cuotas, en 18, en 6 y en 3. Este es un convenio que se hace a nivel nacional con la TASIC, que es la cámara que nuclea las tarjetas de créditos nacionales. Así que estas son promociones especiales. Bueno, que este gobierno las ha potenciado ahora. Un poco se habían perdido. Inclusive se habían ido sacando rubros. Hoy están casi todos los meses agregando nuevos rubros. Así que esto nos viene muy bien porque es una muy buena herramienta que está a disposición de los consumidores y de los comerciantes, por supuesto. Bien. Es una buena herramienta. ¿Ya pegó bien aquí en San Juan? ¿Es utilizada por los sanjuaninos? Mira, cuando nace el Plan Ahora 12, esto hace alrededor de 6 años, la verdad que la provincia, nosotros no, los bancos no te dicen cuánto es dinero, pero sí en cantidad de operaciones. Según la población, una de las provincias o la provincia en donde más funcionó fue justamente en la provincia de San Juan. El Plan Ahora 12, cuando se lanzó, fue un éxito aquí en la provincia de San Juan. Fue muy utilizado. Después hemos perdido un poco el control porque se fue distorsionando, pero cuando arrancó, la verdad que fue muy aceptado por los sanjuaninos. Nos vino muy bien. Por eso te digo que, inclusive, yo me acuerdo que después le íbamos dando algunos departamentos, promocionamos en Causeta, en Rivadavia, hasta en la rinconada Posito. No al casco urbano principal de Posito, sino a la rinconada. Fíjense hasta dónde llegó el Plan Ahora 12. Así que, les repito, esto funciona bien, así que esperemos que esto siga funcionando, por supuesto. Bien. Y en este marco, Hermes, de ventas que se han realizado en el comercio local, ¿qué porcentaje ocupa la tarjeta de crédito? ¿Sigue siendo alto? ¿Por allí la gente opta más por esforzarse un poco y hacer el pago en efectivo? Mirá, esto ha ido fluctuando en función de la misma situación económica, ¿no? Pero el último relevamiento que nosotros hicimos, que fue la fecha del Día del Padre, y se vendió aproximadamente un 60% con tarjeta y un 40% en efectivo, que es más o menos lo que se ha venido manejando estos últimos tiempos. Y septiembre, ¿cómo ha cerrado, Hermes? ¿Tienen alguna previsión ya de cómo estuvieron las ventas en este mes? No, hoy, casualmente, en el día de hoy, están llegando los datos, pero ha sido un mes bastante flojito, te diría. Bien. O sea, que estaríamos en negativo otro mes más. Sí, 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 no me cabe la menor duda. No, sí, esto es una meseta que se ha venido produciendo estos últimos meses. Estamos un 40% abajo de los niveles del año pasado a esta misma fecha y medido en cantidad de artículos y no de dinero. Bien. Bueno, Hermes, le agradecemos entonces la comunicación con Sonda Noticias. Y bueno, vamos a estar expectantes de cómo va evolucionando el ranking de regalos preferidos para el Día de la Madre. Vuelven las planchas, Hermes, ¿no? Sí, totalmente. Una campaña, ¿podríamos hacer una campaña publicitaria? Vuelven las planchas. Vuelven las planchas. Vuelven las planchas. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, por supuesto, y como siempre, por la preocupación de nuestro sector. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Hermes, a ustedes. Que tenga un excelente día. Bien, allí estuvo la comunicación con Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan. Qué feo, Jorge. Yo voy a hablar con todas las mujeres que hay en su casa, que son muchas. Sobre todo, y con su señora esposa, porque no creo que ella quiera una plancha.